¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y les voy a mostrar las primeras imágenes de Evil Leader Tron Masterpiece o en otras palabras MP36 Megatron y bueno, y este Megatron precisamente viene junto a una silla de trono y bueno, sin más que decir, veamos las imágenes bueno, aquí podemos ver a este Masterpiece Megatron, ahí podemos verlo sentado en su silla de trono bueno, aquí podemos verlo al lado de su mencionada silla de trono bueno, ahí podemos verlo junto a Chalkwave, Sunwave y Laserbeak y aquí otra imagen más de este Megatron en su silla de trono bueno, ahí podemos ver la mencionada silla de trono en color, es obviamente color morado el color oficial de los Decepticons bueno, otra imagen más de esta... de este mencionado instrumento bueno, ahí podemos verlo junto a Frenzy, Rombol, Ravash y Laserbeak y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, vamos a verlo